Sí, lo iba a aclarar después al final, que son con despacho las preferencias. Adelante, senador Clos. Señora Presidenta, en virtud de los artículos 143 y 144, también pedir una preferencia para el expediente 2417, con o sin despacho. Y el objetivo de esta preferencia es derogar el título segundo de la ley 26.571, derogar las PASO. Y la urgencia lo planteo producto de que siempre en los cronogramas electorales, una vez lanzado, empiezan a aparecer los proyectos para que las PASO sean derogadas. Yo creo que hay que derogarlo ahora, en el 2020, discutir un nuevo ordenamiento jurídico para las cuestiones internas de los partidos. Y lo planteo porque a lo largo de los años no ha mostrado servir, no ha habido competencias y por sobre todas las cosas en este último tiempo ha demostrado también ir en contra del espíritu de nuestra Constitución. El constituyente del 94 entendió que había que acortar el proceso electoral, hacer transiciones breves y la ley de las PASO quizás con buena intención nos llevó a un programa electoral extendido de agosto a diciembre y hoy vemos las consecuencias. Pido entonces esta preferencia. Gracias, Presidenta.